Muy buenas tardes a todos los hermanos que vinieron de los territorios, con sus autoridades, con sus delegados. Muy buenas tardes a los funcionarios del gobierno, a los funcionarios también de la Cámara Legislativa. Bueno, tal cual como dijeron los hermanos preopinantes, estamos presentes acá los pueblos. Entonces, los pueblos que hoy están en lo que hoy se llama Argentina. Más que nada, decir que presentar este trabajo que nos llevó bastante año, no solamente en la Escritura, sino también con todos los saberes que contienen o que pretendemos que allí se plasmen, que vienen también desde la preexistencia, ¿no? Eso entendiendo el concepto de preexistencia, que bien está planteado, está plasmado en una banda constitucional. A partir de ahí es que nosotros, los pueblos originarios, buscando mejorar las herramientas para poder defender nuestra posesión territorial, es que hoy surge, en este caso, el protocolo de consulta. Eso lo planteamos directamente en el corazón mismo del ámbito político, para poder ser trabajado en adelante y poder también generar más espacios de conversación, de diálogo. Bien lo dijeron nuestros hermanos, también desde un aspecto constructivo, propositivo, es que hoy planteamos directamente, y acá presentes y vivos, ¿no? Hoy también los pueblos, en un marco también de interculturalidad, y poder ir avanzando, más que nada, esa es una solicitud, desde los pueblos originarios, en el ámbito legislativo, con los legisladores de todas las provincias, con los senadores, de que este instrumento, el protocolo, sea para que quien tenga que decidir o dar justicia, esté en manos y que sepa interpretar. Este trabajo fue hecho en conciencia, fue hecho con todos los contenidos, todos los elementos, toda la historia, todo lo que tenemos como pueblo originario. Decirle también que en esto también quizás no va a quedar, o no pretendemos que quede, como dijo la hermana opinante, en un cajón de algún despacho, sino que sea un elemento motivador, disparador, para poder ir construyendo un Estado que sea, como se dice por ahí en los discursos de gobierno, incluyente, y verdaderamente así lo esperamos nosotros. Más que nada, también hablamos en este documento, en este protocolo, la cuestión territorial nuestra, y que, por ejemplo, hoy nos invaden también, ¿no?, en algunos pueblos, y también así en casi todos, en la cuestión de patrimonializar. Yo provengo de una provincia, de Ruiz de Salta, donde, bueno, hoy estamos padeciendo esa situación, con los avances que hubo, desde una ONG internacional, como la UNESCO, bueno, la patrimonialización del territorio, para declararlo patrimonio cultural de la humanidad. Hasta el día de hoy, nosotros podemos decir, los pueblos que están hoy en la provincia de Salta, que nunca jamás se hizo con la debida medida que estipulan las mandas constitucionales, como es el caso de consultar a los pueblos involucrados. Precisamente, y no es por una cuestión de, que lo planteamos ahora, porque surgió esto, sino que ya venimos de hace mucho tiempo, trabajando en este protocolo, también hace mucho tiempo fueron, vinieron también trabajando en los territorios, en cuanto a patrimonializar, a quitar, a negar, a invisibilizar a los pueblos, hoy vivos, presentes, y con voz y palabra, planteando directamente, en este caso, al Estado Nacional. Hace cortito nada más, bueno, quería expresar eso, reafirmar todo lo que es la palabra de nuestros hermanos preopinantes, y bueno, reiterar de vuelta, que esto no quede solamente en un cajón de un despacho, y que sea un disparador para poder seguir conversando. Eso lo esperamos nosotros y ver de una manera propositiva y constructiva. Muchas gracias.